Hola amigos, esta lección es un poco de vocabulario y unas frases que podrían ser muy útiles para vosotros, ¿vale? Empezando con resaca. ¿Cómo se dice en inglés resaca? Después de beber, claro. Pues en inglés se dice hangover, hang, como colgar, h-a-n-g, hangover, o-v-e-r, hangover. Y se dice así, I have a hangover, I have a hangover. Y es verdad, porque salí anoche, y bebí demasiado. ¿Salí anoche? ¿Cómo se dice? I went out last night. Y bebí, irregular, bebí. I drank, I drank demasiado, too much, too much, ¿ok? No, bueno, no es verdad, pero mucho. ¿Cómo se dice en inglés no debería haber bebido tanto? Pues piénsalo, no debería, I shouldn't, I shouldn't, I should not, I shouldn't, haber, have, I shouldn't have, no debería haber, I shouldn't have, drunk, bebido, tanto, so much. ¿Vale? Tanto es, so much. Tantos, tantas, so many. Tanto, tanta, so much. No debería haber bebido tanto, I shouldn't have drunk so much. Así se dice bien, pero lo que suele pasar es que la gente habla rápido, claro, rápidamente, y dice, I shouldn't have drunk so much, I shouldn't have, of, ¿vale? Como la contracción, ¿ok? I shouldn't have, como cuando dices, I have, I've, shouldn't have, shouldn't have, ¿vale? O incluso se puede escuchar así, shouldn't have, a, que es fatal realmente, pero la gente habla así, así que prepárate, porque así se puede escuchar. Y quieres entenderlo, pues si escuchas eso, I shouldn't have drunk so much, quiere decir, I shouldn't have, ¿vale? Entonces, otra frase que es muy útil es decir, ojalá no hubiera, ojalá no hubiera ido, ojalá no lo hubiera hecho, ojalá hubiera hecho esto, ¿sabes? Entonces, entonces, por ejemplo, se puede decir, ojalá no hubiera bebido tanto anoche, ¿cómo se dice? Se dice así, I wish, I wish I hadn't, y lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, I wish I hadn't drunk so much last night, I wish I hadn't drunk so much last night, ¿ok? Ojalá me hubiera quedado en casa, I wish I had stayed at home, or I wish I had stayed in. To stay in, to stay in, es quedarse en casa, ¿vale? I wish I had, I wish I hadn't. Cuando te arrepientes de algo, y dices, ojalá hubiera, ojalá hubiera estudiado francés. I wish I had studied French. Ojalá hubiera prestado más atención en mis clases de inglés. I wish I had paid more attention in my English classes. Good. Pues, ¿algo más? O eso, eso vale por ahora. Cinco minutos, una lección muy cortita y rápida, pero unas frases útiles. I wish I had, I wish I hadn't. I shouldn't have, or I should have. Debería haber. Debería, o en español, sé que mucha gente dice como, ay, no tenías que haber hecho eso. O tenías que haber hecho esto. Pero en inglés, esa frase no se puede traducir directamente, ¿vale? No tiene sentido en inglés. Tienes que, pero la frase deberías haber hecho esto, que es igual. Eso sí se puede traducir perfectamente y suena bien en inglés. You should have, ¿vale? Not you had to. Que no tiene ese mismo sentido, ¿vale? Entonces, ya está. Sigue practicando. Sigue repitiendo. Si no entiendes, repite, repite. Repite. Digo, digo. Y nada. Nos vemos en otro video. Bye.